Oye mami, ¿puedo agarrar varios pollos? ¿Cuánto me duran si los congelo? Para que coma esto todos los días Si ya que estás aquí, ¿qué tú lo vas a pagar? Voy a llevar varios, ¿eh? Oye mami, ahorita que andas por aquí, ¿será que me puedas ayudar a grabar? Ya ves que no soy muy buena Luego no me queda blanca la ropa y así Voy a llevar... ¿Sí me ayudas? Oye mamá, de este sí voy a agarrar varios, ¿eh? No, porque es que he estado comiendo bastante esa noche Ya ves que no sé cocinar, entonces esto sí Sí he preparado bastante Oye mami, ya ves que ahorita que fuiste a mi casa no tengo ningún plato Voy a llevar varios, ¿eh? Porque sí, luego no hay ni para que tú comas Voy a llevar este ¿Qué otro color te gusta? Mamá, ¿sí me puedo agarrar 20 jugos de naranja? Sí, es que me tomo como 3 al día ¿Sí los puedo agarrar? Oye mami, ¿será que puedo agarrar una de estas que la he podido comprar? No, no tengo dónde hacer el huevito No, es que estas sí están bien caras, ma ¿Me la compras? ¿Sí? Oye mami, ¿será que me puedas comprar una sábana? Es que no, no me he podido comprar ninguna, mamá Me he estado tapando con mi toalla y con todos mis suéteres que tengo Sí, me la voy a llevar para mi cama Amigos, como saben, yo soy la morra de los plumones Y cada día necesito tener más plumones Entonces yo me voy a llevar uno de estos ¿Tiene más? Sí, otro Amigos, yo obviamente no puedo pasar trabajo mientras estoy en el salón de clases Así que voy a comprar este mini refrigeradorcito Para meter mis aguas y mis refrescos y que nunca se calienten Y también me voy a llevar este ventilador para ponerlo en mi escritorio Y que nunca esté sudando, ¿ok? Así que vamos a llevarlos Nadie puede tener un estuche igual al mío Nos vamos a llevar este porque miren, este es para quitarte el estrés Cuando la maestra esté hablando, está explicando y yo me estrese Yo le voy picando a esto, amigos Yo lo voy quitando y que se me quite el estrés Así que lo vamos a llevar Amigos, y como a mí no me gusta que me ignoren Voy a comprar una de estas Que no sé para qué sirve en la vida real Pero para cuando yo le esté hablando a alguien y me ignora Le voy a decir, hazme caso, te estoy hablando Entonces vamos a llevar una de estas Y como les dije, de librete ya tengo que llevarlo más cool Así que vamos a llevar esta Que vean, está hermosa Tiene aquí para apuntes Ay no, me encantó Tiene para dividir Tiene de varios Ay no, no, no Esta de verdad que es súper necesaria Amigos, y para decorar mis apuntes Yo necesito ponerle brillito a todo Entonces vamos a llevar varios de estos Que son como pegamento con brillantina Ay no, este me encanta Vamos a llevar todos Amigos, de librete yo tengo que llevarlo mejor Y a mí me encanta que sean de pasta dura Porque son como que más lindas Obviamente como que tienen más estilo No sé, me encantan Así que vamos a llevar varias de estas Cuestan 200 Bueno, no importa Ay no, acaban de llegar los niños de jugar fútbol Está horrible, ay no me voy a ahogar No voy a poner mi perfume de vainilla A ver, aquí, aquí para que no huela No, de este lado igual Ay no, huele horrible No, ya, ya, a ver Está volviendo mejor Ay, ay, para que ya no huela tanto Ay no, qué asco, de verdad Ay, ya casi es la hora de la salida Ahorita vienen las otras escuelas Vienen los guapos Sí, sí, sí Me voy a arreglar A ver, me pueden conectar aquí la plancha Voy a plancharme que voy rapidísimo A ver, 1, 2, 3 1, 2, 3 Sí, sí, ahorita te la presto Espérame Ay, que no tengo dinero Ay no, cómo voy a comprar en la salida A ver si me queda algo por aquí Voy a ver si tengo aquí Bueno, no, ya no tengo nada Ay, ya sé Lo va a pedir a Daniela Le pido 5 pesos Y a Regina otro 5 Tengo 10 Las papitas cuestan 15 A ver, ahorita consigo otro 5 Ay, ¿me puedes prestar 5 pesos? Sí A ver, ¿quién me debe de la renta de los plumones? Me deben 15 pesos más 20 Sí, todavía me deben aquí A ver, ¿qué plumón me hace falta? No, lo tiene Daniela Sí, ahorita le voy a pedir que me lo dé No, ¿dónde está? A ver, le voy a cobrar 25 pesos Daniela, ¿me debes 25 pesos del plumón? Ay sí, mi amor, te amo Ay no, ¿y esta? Esta sí que va de mal en peor Todavía la anterior, pues bueno Pero esta sí que está horrible ¡Órale, mijo! ¡Pásale! Bienvenidos Hola, señora Hola, mija ¿Tú cómo te llamas? Es que este siempre me trae nuevas No, pero tú sí estás fea Perdón, señora Me llamo Scarlett Y usted no es que está muy guapa Disculpa, mija ¿Y tú de qué trabajas o estudia? No, porque se ve que eres bien interesada ¿Interesada yo? No, si yo le tengo que estar invitado todo a su hijo ¿No sabe qué? Mejor sí dele dinero para que hable con ganas No, ¿sabes qué? A esto me lo sacas de la casa Se me largan, pero ya Yo no la quiero aquí Ay, qué buena señora Porque justo eso quería Ni crea que me encanta estar en su casa toda aburrida ¿Gane? Así que vámonos Vamos a la calle que ahí es más divertido Obviamente, amigos Como dice el amor de los plumones Tengo que llevar los mejores plumones Y vean estos marcatextos en forma de corazón Ay, no, me encanta Esto lo vamos a llevar Y como nadie puede tener libretas como las mías Vamos a llevar estos libretas, amigos Que me encantan Porque son de peluchito O sea, nadie va a tener así ¿Están de acuerdo? Obviamente, amigos A mí nadie me va a ganar en estuche Entonces vamos a llevar este Que metes tu mano ¿Quieres robarme plumones o lo que sea? No Te muerde mi estuche Así que estos los vamos a llevar Me encanta Y seguiremos llevándolo más cool O sea, vean esto, amigos Marcatextos en forma de helado Ay, no, me encanta Nadie va a tener como estos Así que los llevamos Obviamente, amigos Voy a llevar plumones, colores pastel Porque, o sea Los demás están de acuerdo Que no pueden tener lo mismo que yo Y nadie va a tener de estos Así que los vamos a llevar Ay, amigos Esta mochila igual Me gusta muchísimo Porque es toda transparente Y tiene como brillitos Y aquí dice love Ay, no, me encanta Para los plumones y así Para que todos lo vean Ay, sí, me encanta, me encanta Esta vamos a ver más Y no, con una mochila no es suficiente Este me gustó mucho Pero vamos a ver más opciones Vengan Oye, mi hijo Hola, señora ¿Cómo está? Hola ¿Cómo te llamo? No me importa cómo te llamas Arrimada esta Parece que no tenías casa Mi hijo ¿Puedes venir tantito, por favor? Que vengas, por favor Aquí te espero, mi amor Ven, no te preocupes Yo aquí le pongo pausa a la peli Oye, ven acá Ven acá ¿Qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza o qué? ¿Cómo? ¿Por qué? No quiero que me vuelvas a traer A esa niña interesada Y arrimada aquí a la casa Y menos que me la vuelvas a meter A tu cuarto ¿Qué te pasa? ¿Estás mal de la cabeza o qué? Ay, no, no, no Es que a mí me cae mejor Esta tu ex, la Dani No, esa niña sí que era bien educada Cuando venía Que me traía un regalo Un pastelito Pero esta niña ni siquiera Las buenas tardes Ni los buenos días Entra como Juan por su casa Yo ni siquiera sabía Que estaba en tu cuarto No, y aparte está horrible Yo no quiero a mis nietos con ella No, me cae re mal Está fea, está fea Así que ahorita ve que la inventas Pero me la sacas Yo no la quiero ni en tu cuarto Ni en la casa Porque me cae mal Y háblale a la Dani ¿No te he escrito? Oye, recupera esa niña Esa niña sí que vale la pena Está bonita Con ella mis nietos Mira, así van a salir bien lindos Con sus ojotes Y su cabrito así bien No, no, sí Pero esta niña me la sacas ya Interesada y arrimada aquí Pinche vieja Ahora neto sí me voy a embarazar De su hijo Para que me odie con ganas Eso voy a hacer Mira, tía ¿Y si le compramos esto A las gatas de tu novio? ¿Cómo que no tiene gatas, tía? Si tú siempre que te peleas Con él le dices Que se vaya con sus gatas Entonces no lo llevamos, tía Lo voy a dejar Mira, tía Una sala para tu nueva casa Sí, porque mi abuelita Dijo que ya te va a sacar de la casa Sí, que ya te tienes que ir Porque ya estás grande Entonces si la vas a comprar Esa sala Está bien bonita, tía Mira, tía ¿Me compras para armar Mi propia paleta payaso? ¿No? Pues así vas a acabar Sí, porque yo le leí unos mensajes En su Instagram Yo se los leí Mira, tía Ya llegaron las caritas de Navidad ¿Me las compras? ¿No? Pues cuando me digas Que me salga de tu cuarto Cuando vaya tu novio No los voy a dejar Viendo películas juntos No me voy a salir de tu cuarto Mira, tía Este juguete ¿Cómo que está fello, tía? Yo lo veo bonito No, da más miedo tú No, da más miedo tú Cuando te acabas de despertar Mira, tía ¿Me compras este huevote? ¿Por qué no lo debo De decir en voz alta? ¿Cómo que se escucha mal, tía? ¿Entonces sí me lo compras, tía? Oh, vale Llegaron las tazas de Navidad Están hermosas Me encanta Está súper bonita Ay, pero ¿cuánto cuesta? 100 pesos Ay, pero yo siempre tomo café Aparte no, siempre hay tazas de Navidad ¿Qué sí la voy a llevar? Para eso trabajo Para darme mis gustos La voy a comprar Ay, para hacer hot cakes de Mickey A ver, ¿cuánto vale 300 pesos? Ay, pero Mickey lo vale todo ¿Van a estar bien bonitos mis hot cakes? Sí Ay, aquí está la freidora de aire Que tanto quiero Es que es súper necesaria Sí, para hacerte las recetas Que bien inter... Pero cuesta la mitad de mi quincena Ay, pero para eso trabajo Ay, sí puedo sobrevivir toda la semana comiendo huevos Sí, sí sobrevivo O sea, sí lo voy a llevar Ay, una guaflera Ay, ¿cuánto quiero la mía? A ver, pero no Si está carita O sea, pero si saco cuentas Luego me gasto más comprando waffles O sea, sí sería una buena inversión Aunque ahorita me quede sin dinero Ay, para eso trabajo Ay, una taza medidora Para que ya ponga todos los ingredientes exactos A ver, si tiene de arroz Si tiene de azúcar De quinoa De taza Ay, sí vale la pena Este está perfecto Trescientos cincuenta Ay, pero pues ya trabajo O sea, sí la puedo comprar Este es el primer museo al que vamos a entrar Mis, mis, Mariano todavía no me ha pagado su entrada Tú tampoco, Dulce No, este no es gratis Este no es gratis El que es gratis es el de allá Este sí cobran Lo mandé en el grupo Mira, a ver Mis, mis, se estacionó muy lejos el camión Es que ya me dio frío Y quiero ir por mi suéter y mi mochila Ya tengo hambre Ahorita vamos a entrar a ese museo Ese sí es gratis, ¿ok? ¿Me pueden tomar una foto, por favor? Sí, me la puedes tomar Que salga todo, ¿eh? Mis, mis, ¿de esto hay que tomar nota? ¿O con la evidencia basta? ¿Anotamos? Ok, ¿me pasa mi libreta? No puedo creer que estamos aquí Luego aquí grabo los tiktokers, sus videos A ver, préstame tu insta A ver si no hay un tiktoker por aquí Puedo usar sus historias Oye, oye ¿Me puedes probar un tiktok rapidísimo, please? Aporté Antes de venir a la maestra Que se vea todo, ¿eh? Oye, tía Ya es Halloween Me voy a disfrazar hoy de brujita ¿Me acompañas a pedir funcias con los vecinos? Oye, tú, chirica tonta Esta noche para el Halloween Quiero verme super sexy Me voy a poner un bra negro Y me voy a pintar los labios de negro también Me quiero ver super sensual Obviamente tengo que grabar hoy Unos tiktoks de Halloween Y también voy a jugar Free Fire de Halloween, ¿ok? No quiero que nadie me moleste